bien amigos un saludo para todos como se encuentran el día de hoy traemos una operación que sale perdedora y quiero mostrarles como se cumple todo el sistema y a pesar de ello termina siendo una operación perdedora eso que nos indica que el hecho de que nosotros sigamos un sistema paso a paso tengamos el plan de trading siempre va a haber operaciones que van a salir ganadoras y siempre va a haber operaciones que van a salir perdedoras obviamente también tenemos operaciones que se van a break even pero que como ni suman ni resta simplemente hace parte de nuestra estadística muchas gracias por el tiempo interés y confianza ya somos casi 10 mil suscriptores recuerden que cuando lleguemos a 10 mil suscriptores vamos a regalar cuatro cursos presenciales para que puedan asistir a nuestros entrenamientos completamente gratis entonces ánimo a suscribirse a compartir el canal y nos vemos entonces ya en el vídeo vamos a iniciar entonces aquí tenemos una posición que sale perdedora podemos ver cómo después de tomar la entrada el precio se viene directo a la zona de stop loss entonces vamos a revisar qué fue lo que hicimos en un principio tomamos la primera acumulación de precio hace una acumulación lo podemos revisar aquí también tenemos una acumulación y expansión bastante sencilla en el marco de tiempo diario pues se retrocede hasta aquí y en esta zona pasamos a un marco de tiempo de una hora en este marco de tiempo de una hora esperamos a que el precio genere una expansión aquí generó una que generó otra pero la que estábamos operando en ese momento era esta un movimiento de acumulación y luego una expansión que tiene buen volumen es muy importante esto después de venir de una zona de divergencia donde el precio trataba de ir hacia arriba tiene fuerza alcista genera una expansión con buen movimiento el movimiento de retroceso el primero a la mitad del order block ya saben cómo identificar los order blocks y si no los espero en los entrenamientos el precio retrocede nuevamente y cuando vuelve a tocar la zona de order block me voy a un marco de tiempo de cinco minutos en este caso espero que haya nuevamente en este marco de cinco minutos llega al order block perfecto al llegar al order block hay acumulación expansión y retroceso miro cuál es este order block de cinco minutos lo trazo y me voy a un minuto a esperar el movimiento en este caso podríamos estar revisando que el precio llega a la zona de order block finalmente el precio toca la mitad del order block hace un inicio que no es lo suficientemente fuerte como el anterior luego nuevamente lo mismo y después si hace una vela potente que se lleva al último movimiento bajista que puede ser y ahí tomó la entrada esto va al final del order block 4 pips en este caso de stop loss y teníamos una muy buena relación riesgo beneficio al 27 del fibonacci en el marco de tiempo de una hora en este caso la operación intenta iniciar paga el spread y se viene directamente la zona de abajo para aprender es muy importante que tenemos que aprender aquí primero el marco de tiempo de cinco minutos no había llegado en un principio a la mitad del order block o sea que primer movimiento que tuvimos en falso si nosotros venimos a revisar el precio debe llegar siempre a la mitad de los order blocks o sea que tomar posiciones aquí fue un poco irresponsable de mi parte ahora tenemos un movimiento que llega a la mitad del order block después tenemos una acumulación expansión a la zona superior y viene el precio nuevamente hacia abajo y en esta zona cuando ya ha tocado la mitad del order block venimos con una entrada hubiese sido una entrada mucho mejor un poco más razonable que posiblemente nos hubiera dado una posición de break even pero pues de los errores se aprende y no volverlos a cometer entonces llega a la mitad tenemos aquí esta zona ese es el order block más válido trazamos el order block lo expandimos un poco ya tuvimos una mala entrada aquí podemos ver que lo pudimos haber hecho mejor sin embargo igual se hubiera ido a estos blocks pero cumpliendo los parámetros mercado se va viene retrocede tiene una vela potente una vela potente que es de ignición y en esta vela potente debió haber sido la operación correcta el precio intenta arrancar el profit venía un poco más arriba siempre tratamos de buscar el menos 27 horario el de hora en este caso teníamos una relación riesgo-beneficio 12 a 1 el precio intenta arrancar y no podemos iniciar igual se hubiera ido a stop loss pero con una buena ejecución entonces recuerden tenemos una estrategia que nos dice que hacer en el análisis técnico tenemos una buena gestión de riesgo arriesgando el 1% de nuestra cuenta teniendo una buena relación riesgo beneficio en este caso 12.26 a 1 y lo más importante una perfecta ejecución del sistema de trading ejecutando correctamente el sistema también podemos tener operaciones perdedoras y eso es algo que ustedes deben de tener muy en cuenta ninguna estrategia es infalible ninguna estrategia le va a entregar solamente resultados positivos y aquí uno de los casos donde la estrategia fearless perdemos una posición en la mañana de hoy y les quería mostrar porque eso también sucede así que compartan este vídeo para que más personas puedan aprender completamente gratis todo este contenido y nos vemos en nuestros entrenamientos presenciales y virtuales para que puedan aprender de la mano paso a paso cómo convertirse en traders profesionales y poder duplicar su dinero año a año un saludo para todos nos vemos en una próxima entonces me gusta que está crey chau 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 chau